Nunca fui tu prioridad, en tu centro de atención, tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy, dentro de tu corazón. Me haré pasar por una chica más, que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Oh, no adoré.